Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar del tema impositivo, que es siempre molestoso. Pagar nuestros impuestos es una obligación, pero la mayoría de las personas se resisten a hacerlo. ¿Se resiste usted? Bueno, la forma en que todos los ciudadanos paguen sus impuestos con responsabilidad depende en parte del uso que se le dé a estos recursos, o sea, que se le devuelvan al contribuyente en forma de una ciudad más organizada, manejable, y que estos paguen algunos servicios para la familia, como en otros países, la escolaridad de los hijos, la atención a nuestros adultos mayores, en fin. Los dominicanos estamos ante una nueva gestión política, que podría incluir una nueva gestión impositiva. Podría ser más amigable con el contribuyente para lograr una mayor recaudación. Y nos preguntamos si podría crearse un nuevo enfoque para una nueva DGI y una nueva, o sea, una DGI es Dirección General de Impuestos Internos. ¿Usted cree que esto podría ser posible? Para conversar sobre este tema y entender mejor la forma de los cobros impositivos de empresas y personas, hemos invitado en esta ocasión al asesor fiscal, el licenciado Luis Castillo. Nos vamos a la pausa y enseguida retornamos con nuestro contenido. Amigos, ya estamos aquí con el licenciado Luis Castillo para hablar sobre el tema impositivo. Muchas personas se quejan de que es muy complicado pagar sus impuestos. Es otro tema importante. Y yo creo que es verdad, porque a mí me toma muchísimo tiempo, aunque tengo mis buenos asesores fiscales. Por suerte. Gracias a Dios. Luis, bienvenido a este programa, en el que queremos saber si en esta nueva administración pudiéramos percibir, recomendar, creer que vamos a tener una DGI más, menos, bueno, que no pensemos que es una DGI que piense que nosotros queremos cogernos el dinero o que solamente quiera cobrarnos y no dar nada. O sea, podemos con una gestión más amigable aumentar las recaudaciones o para recaudar tenemos que ser así como un policía detrás de las personas que han hecho algo malo. Primeramente, gracias por volverme a invitar a tu prestigioso programa. Mira, en la trayectoria de la DGI, nosotros hemos visto varias modalidades de gestión de directores. uno ha sido enfocado en el cobro y otro ha sido enfocado en la recaudación. Claro que todo es recaudación, sí, pero cambia un poco el estilo, decir, bueno, ¿dónde voy a priorizar y la forma de cómo se van a manejar? La forma del cobro, bueno, pues vemos eso, o sea, que el objetivo es cobrar. No importa los medios, no importa lo que se tenga que hacer para hacer el cobro. Pero ¿qué pasa? Que en ese trayecto tú ves muchas, bueno, en algunos puede ser justo, otras no. Entonces puede haber mucho atropello, pagar justos por pecadores. Entonces, lo peor del caso de todo eso es que la gente queda inconforme. Entonces, en vez de querer estar dentro del sistema tributario, va a buscar la manera de cómo salir. Entonces, ese no es el objetivo. Se cobra una vez, sí cobra, pero ya esa persona, ese contribuyente, tú no lo vas a ver. Mientras si te enfocas más en lo que es la recaudación, tú vas a pensar, a buscar las maneras, la forma de cómo dar facilidades que las personas por mutuo deseo se acerquen a la DGI. Te sale más económico en vez de tú salir a buscarlo, que las personas lleguen. Claro, porque sale caro estar con esa persecución que a veces dirían los gobiernos necesarias, pero si la gente va por convicción sería mucho más fácil. Claro, claro, claro. Y mira, la DGI tiene toda una estructura de inteligencia fiscal para perseguir la evasión, estudios. O sea, tiene una gran estructura. Pero eso se hace con recursos. Claro, con recursos, con muchos recursos. ¿Qué resulta de que en la actualidad tenemos una ley muy, muy compleja? Mira, podemos mencionar que en el caso de las reformas fiscales que hemos tenido, una de las mejores, yo podría decir, es la 1192. En el año 1992. En el año 1992, por supuesto. Ajá, sí, que esa sustituyó a la anterior y esa anterior era muy compleja. Y cuando, al momento que entra esta nueva ley, pues mira, fue muy sencillo, era fácil. Y de hecho, la gente comenzó a pagar más impuestos. Seguro que sí. Fue en el momento que se formalizaron la mayoría. Seguro que sí. Aunque la mayoría dentro de un universo donde todavía hay muchos informales. Sí, claro, y eso, o sea, en todo el mundo eso existe. ¿Qué hizo el cambio, Luis? ¿Qué hizo que la gente se formalizara? ¿En qué se simplificaron esas leyes? Sí, eliminaron muchas pequeñas leyes. Era muy compleja. Yo, gracias a Dios, entro en todo este mundo ya con esa nueva ley. Y realmente era muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué resulta de que el mundo cambia? El mundo se pone más complejo. Y las leyes, por ende, pues entonces tienen que ir a acorde igual. ¿Qué resulta de que esa ley, tan simple, tan pequeñita, hoy en día para tú poderla captar, son muchas normas, procedimientos, leyes que en conjunto se suman. Y entonces, ¿qué resulta de que la aplicación, una persona que no cuente con una estructura o asesores, pues le cuesta? Incluso, Luis y amigos, a una persona que tenga una compañía muy pequeña, hasta 100 empleados, les resulta muy difícil llevar su contabilidad fiscal solo. O sea, necesita obligatoriamente de una persona, y esto es un costo adicional. Es que es caro, es caro. Es caro. Pagar impuestos es caro. Sí, que la DGI ha buscado la forma de cómo buscar la manera de facilitar para aquellos contribuyentes pequeños. Luis, ¿y por qué yo veo que hay muchos amigos que me dicen, pero en Estados Unidos yo no necesito, yo pago mis impuestos yo mismo, los pago por correo, no es tan complicado? ¿Esto es cierto o esto es un mito? Mira lo que sucede, mira, incluso fíjate que la tendencia es todo sistematizado. Ya la DGI tiene mucha información. Entonces, dentro de esta nueva ley, el mayor cambio, o sea, la mejor herramienta para fines de la recaudación fue en el 2007, cuando entran los NSF. Exactamente, el número de comprobante fiscal. Que resulta que entra la modalidad de cruce de información de terceros. Entonces, tu venta es mi costo. Entonces, tú no puedes evitar tu venta porque yo te declaro mi costo. O sea, yo necesito el costo y mi premio es que yo puedo reducir esos gastos. Este costo de gasto. Pero tú no puedes evadir tu venta. Entonces, ese cruce de información fue el inicio de lo que es ya el amarre de toda la información que en otros países eso lo tiene. E incluso, Luis, hay que agregar que el que no tiene esos famosos NSF, o sea, números de comprobante fiscal, muchas compañías, tanto del gobierno como privadas, no le dan el trabajo. ¿Por qué? Porque como muy bien dice Luis, si no tiene ese número de comprobante fiscal y usted me paga a mí como arquitecto mis servicios y yo no tengo ese número, entonces el que me lo pague ese cliente no lo puede deducir, no lo puede poner como gasto. Así es. Entonces, esto obliga a que todo el mundo se formalice. Por eso, dentro de la informalidad, mayores chiriperos profesionales independientes que no tienen que ver con cosas como que estén concadenadas con otras como construcción. Por ejemplo, entre los médicos hay evasión que simplemente es al cliente, a la persona, personas que dan servicios personales, pero son personas que dan, puede ser muchos servicios, pero a un individuo que no es compañía. Sí, porque el tema es, mira, por eso es que la DGI debe incentivar a que las personas entren en el sistema. No pueden excluirlo o espantarlo, como se dice, no. ¿Por qué? Porque una vez uno está en el sistema, ya la evasión se reduce porque no le conviene. O sea, mira, cuando una persona, por ejemplo, es informal, adquiere una maquinaria en una tienda para hacer una producción, pero es totalmente informal, pero la empresa no paga sus impuestos. Claro, la empresa no. Le factura un 18%. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? De que si esa persona que es informal ya es formal, ese ITEBI lo recupera. O sea, se ahorra un 18%. Claro, claro. Entonces, fíjate de dónde está un beneficio, ¿me entiendes? Tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios, claro que sí. Pero si todos son informal, pues entonces es difícil tú poderlo captar, a menos que tú tengas un policía fiscal al lado de cada contribuyente. Entonces, es imposible. Pero fíjate también lo que tú dices, que por un lado tú recuperas el ITEBI, pero si eres informal, la cadena entera va a pagar el ITEBI, y eso hasta cierto punto le conviene al gobierno también. Sí, claro que sí, claro que sí, pero en cierta forma, porque se pierden estadísticas, porque la venta que hace esa persona, esos son recursos que no entran al Estado. Y por ejemplo, Luis, en este caso de esta pandemia del COVID-19, hemos visto, por ejemplo, que el programa FASE está subvencionando en 5 mil pesos el sueldo de los empleados, pero siempre y cuando estos estén en la seguridad social. Sí, claro. O sea, que son ventajas. Fíjate, es una ventaja. Exactamente. La ventaja, e incluso, mira, ya las empresas normalmente no están haciendo negocios con nadie que son informados. Que no, que no es así. Lo primero que le dicen, ok, tú eres persona física, pero por lo menos dame una factura con crédito fiscal. Entonces, ya esa es la tendencia. Entonces, antes de meternos más de lleno en el tema de describir todos estos impuestos y eso, Luis, es bueno, ya que has tocado eso, si usted le va a hacer un trabajo, no tiene que ser un trabajo complicado, un trabajo, qué sé yo, de irle a organizar un evento a alguien. Si usted no tiene un número de comprobante fiscal, posiblemente no le van a dar el trabajo. Entonces, es muy sencillo. Simplemente usted con su cédula se registra en impuestos internos y lo único que va a tener es que hacer declaraciones. Sí, claro que sí. Ese es el problema. Claro que sí. Pero es sencillo. Es sencillo. Porque van a hacer esta forma que es sin contabilidad organizada. Exacto. O sea, la DGI tiene esa facilidad de ayudar al contribuyente acorde. O sea, la receta no es para todo el mundo. Todo depende a tu actividad económica. Y si usted no recibe más de, cuál es el topo, 800 mil pesos, no va a tener que pagar al final del año. Sí, bueno, las personas físicas tienen una escala. Exacto. Entonces, esa escala, bueno, va a, existe una exención hasta 416. Hasta 416. A partir de ahí tú pagas un 15, 20 y luego entonces el 25. Pero quizás no va a tener que pagar nada al final porque como que es persona física le van a retener el 10%, esto va a compensar la otra parte. Vámonos a la pausa y vamos a proyectar algunos gráficos para que usted pueda entender mejor que el licenciado Luis Castillo nos ha traído. Volvemos. Amigos, para un gobierno trabajar bien tiene que cobrar impuestos. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero también para pagar los impuestos con orgullo, vamos a decir, tenemos que ver un gobierno que trabaja y es molestoso además tener un policía atrás que la DGI sea como una casa del terror y que, bueno, caramba, tampoco debe llegar a esos extremos. Entonces yo le pregunto al asesor fiscal Luis Castillo, ¿cómo pudiera la DGI cambiar esa imagen, Luis? Sin perjudicarse, por supuesto. Sí, claro, 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 porque siempre el objetivo es recaudación. O sea, y más ahora, que mira que debemos reconocer que el Estado está haciendo un gran esfuerzo. Sí. Tanto por el asunto del FASE y también con todas las facilidades que está ofreciendo al contribuyente. O sea, realmente es una gran oportunidad para el que no está en orden hacerlo. Tú sabes que la amnistía anterior, ahora mismo tenemos una amnistía. ¿Cuándo vence la amnistía actual? Son 180 días, o sea, estamos en plazo ya a principios de enero. La amnistía que se realizó en el 2012, o sea, eso podemos decirle que eso fue casi una cacería. O sea, las personas iban a la DGI, solicitaban y decían, no, fiscalizada, tú tienes que resolver previamente esto y si no, yo no te hago la amnistía. Entonces, ¿qué pasaba? Pero entonces no era amnistía. No era amnistía, o sea, era amnistía, pero entonces el que no tenía problema no necesitaba hacer amnistía. Claro, porque el que va a una amnistía es porque tiene algún problema fiscal. O sea, tiene una irregularidad. O sea, que el que tenía una irregularidad e iba a la DGI, tenía que resolver primero la irregularidad. Lo fiscalizaban, les revisaban si tenía inconsistencia, entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, o sea, si el cumplimiento... ¿Y cómo sabemos que ahora no será así? Bueno, el mensaje no es ese, el mensaje es un acercamiento, o sea, eso es bueno, o sea, es un buen mensaje. Entonces, están a todas las facilidades y yo entiendo que eso no será una práctica como en la anterior. Entonces, mira, una de las formas de que como esta nueva DGI también, que son, yo diría, un reto, retos, que debe hacer o implementar, yo diría ya quizás a partir ya del año siguiente, es cosas de que la ley lo establece y no se estaban realizando. Te puedo mencionar el caso del ajuste por inflación. Tenemos una gráfica que dice así mismo, para que los televidentes la vayan viendo. Sí, Luis. Sí, ese es el ajuste por inflación a las personas físicas. Que resulta que la ley indica, en el artículo 1192, en el 296, indica de que cada año esa escala impositiva debe ser ajustada por inflación. Claro, porque la vida sube. Correcto. Exacto. Mira, en la vida del código, eso no se ha estado haciendo. Eso no se ha estado haciendo regularmente. Se ha hecho, pero no regularmente. Con decirte que hoy en día tenemos tres años de que ese ajuste por inflación no se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú ajustas, es un beneficio adicional para, sobre todo, los empleados y personas físicas. Claro, o sea, tú te refieres, Luisa, que si yo tengo que pagar sobre mis ganancias un 25%, eso no debería de ser, ese sueldo mínimo sobre el que tú pagas debe de ajustarse según la inflación. Así es. Y no se ha estado haciendo. Así es. Las tasas se mantienen igual. Lo que cambia son las escalas. Hoy en día tenemos la escala exenta hasta los 416 y de 416 a 624 el 15%. Y de 624 a 867 el 20% y lo que excede de los 867, pues paga el 25%. El 25%, pero en adición a los otros porcentajes de las escalas. O sea, desde que pasa al año de beneficios de 416 mil pesos, tú vas a comenzar a pagar. Claro. Ahora bien, aquí tú no puedes incluir ningún gasto. No, 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 para nada. El gasto es justamente esta extensión. Sí. Que son 416 mil pesos que se consideran que pueden ser como gastos. Sí, sí, por suerte también un gasto admitido que se hace automático. En el caso de los empleados es el costo de la seguridad social. Ah, eso se aplica de una vez. Entonces, por suerte también esa base se reduce y es bueno. Entonces, ¿qué resulta de que muchas personas desconocen, sobre todo empleados, que trabajan aquí, aquí, aquí? Por ejemplo, mira, una persona gana 20 mil pesos, pero gana 20, o sea, no paga impuestos. Claro. Pero paga 20 aquí, 20 aquí y 20 aquí. Ya son 60, ya paga. Ya se paga. Entonces, ¿qué resulta? Se suma y luego tiene que liquidar ese impuesto. Claro, claro. Entonces, eso es un desconocimiento. Claro. ¿Entiendes? Pero es muy difícil llevar esto a la población en general, Luis. Yo creo que se tendrá que ser muy flexible porque ya esto es un conocimiento que el empleado no lo tiene. No, no, no. Porque se paga en la fuente el impuesto. Y no es responsabilidad. No es responsabilidad. De la empresa porque la empresa cumple con su retención. Claro, claro, claro. Con lo que paga. Para nada es responsabilidad de la empresa. Para nada. Entonces, es de cada quien. Mira, entonces, otro tema que la DGI debe considerar que es algo muy importante y que le va a ayudar a una mejora de su imagen es sobre la prescripción. ¿Qué resulta de que se estaba llevando ya la práctica de que la prescripción casi no existía? O sea, que lo que tú hiciste hace 10 años se te seguía tomando en cuenta igual. Y, amigos, acuérdense de que uno tiene un registro limitado porque lo que uno hace hace 10 años ya uno no va a tener forma de comprobar si fue verdad o fue mentira. No. Y mira, y si vemos esta cultura impositiva, señores, eso empezó en el 2007. O sea, a partir de los... Claro, claro. Somos jóvenes. Claro, claro. Somos jóvenes. Mientras otros países tenían ya... ¿Cómo tú vas a investigar? Estructuras ya robustas de fiscalización. Esto es joven. Y otra cosa, Luis, también. No es lo mismo juzgar a una persona física que gana 800 mil pesos al año, quizás, y que no tiene ni siquiera una estructura contable que juzgar a una gran corporación... Correcto. ...que tiene un cuerpo de contables a su servicio, ¿no es lo mismo? Contables y asesores. Exacto. Entonces, también hay que ser flexible con esto. Claro que sí. Me imagino. Claro que sí. Entonces, ¿qué resulta? Mira, la ley, el artículo 21 de la ley 1192, indica claramente que son tres años la prescripción. Entonces, ¿en qué se basaba la BGI para fiscalizar antes? Bueno, otros artículos en la ley dicen que no, que si puede ser fraude, te aumentan a cinco, pero a la vez también, si tú recibes notificaciones, se suspenden. Entonces, ¿qué pasaba? Recordemos que esta ley fue realizada en el 92. Tú no tenías mecanismo de amarre, de cruce. Hoy tú tienes la información al instante. O sea, lo que tú hiciste, lo que tú haces en el mes de octubre, ya en noviembre ya lo saben. Entonces, eso es otra cosa, Luis. Entonces, eso es responsabilidad de la BGI. Sí. Porque, ¿cómo va a ser que si la BGI tiene tres años para fiscalizar algo, lo haga a los cinco? Entonces, ¿quiénes están siendo los ineficientes? Ellos, entonces, eso no puede ser. Pero perjudica, entonces, ¿qué resulta? De que el contribuyente no se siente bien. Claro. Y no tiene pruebas, no tiene formas de probar lo que hizo hace un periodo más largo de tres años. Es difícil, es difícil. Aún al año pasado es difícil. Yo creo que la DGI debería, a personas principalmente que no son empresas, que tienen contables a su servicio, caramba, resolver las cosas dentro del año. Correcto. Porque es muy difícil incluso, hasta físicamente conservar todos estos papeles. Sí, sí, sí. Se vuelve muy difícil. Sí, claro. Son totalmente válidos los documentos electrónicos. Por ejemplo, escanear las cosas, guardarlas. Me imagino que son válidas también. Sí, bueno, en buen estado. En buen estado. Pero cuando tú ya no tienes almacén y eso, se te daña. Entonces, si tú no tienes prueba, o sea, aquí es, tú eres culpable. Hasta que tú. Tú tienes que demostrar tu inocencia, ¿me entiendes? Entonces, se le disculpa el contribuyente. O sea, que aunque uno tenga la razón, si no tienes la prueba guardada, ya tiene que pagar lo que te da. Entonces, si se te daña tu prueba, ya tú no te puedes defender. Guau, y si todo esto lo escaneamos y se daña el disco duro. Sí. Qué lío. Entonces, eso es. O sea, tú tienes que tener no solamente una estructura de personas, sino también física. ¿Entiendes? Mira, otro tema que quizás la gente no lo dejó en el olvido. Tú sabes que la reforma del 2012, que fue agresiva esa reforma, donde sube el ITEVIS del 16 al 18. Entonces, ¿qué resulta? Que eso fue temporal. Fue temporal. Pero eso se ha quedado en el olvido. ¿Eh? Mira, la ley de 253.12 sobre el fortalecimiento y la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Sí. ¿Ok? De fecha 13 de noviembre del 2012. O sea, indica de que el ITEVIS lo sube del 16 al 18. Pero que resulta que dice que esto debe hacerse una reducción al 16 de nuevo. ¿Ok? Lo que pasa es que lo limita, lo limita a si se logra, si se alcanza la meta de la presión tributaria en ese año. O sea, eso es a partir del 2015, debió ser ya el 16. ¿Qué resulta de que tú ves que dice la DGI que hemos aumentado? Y eso es real. O sea, las recaudaciones han sido pero sumamente exponenciales. Se ha aumentado muchísimo. La eficiencia de la DGI es sumamente alta. Entonces, pero que resulta que nunca se ha conseguido esa meta y se ha mantenido. Yo entiendo que eso debe revisarse. Claro, porque si ha aumentado, aunque no hasta el tope, están penalizando, que fue lo mismo que pasó con el anticipo, que fue una medida transitoria y se ha quedado. Los impuestos aquí no se quitan. Sí, es el problema del temor siempre de aplicaciones de impuestos temporales. Que fue también con lo que se temió cuando se anunció un posible gravamen, por ejemplo, del salario 13. Correcto. Que se fuera a quedar claro que gracias a Dios fueron muy conscientes de esto y no se hizo. Correcto, correcto. Mira, en esa misma ley existe también otro impuesto que se reducía y se eliminaba, que es el impuesto sobre los activos. Ah, sí. Ok. O sea, ahora mismo estamos pagando. Ese impuesto fue creado bajo la ley 557.05 a partir del año 2006, que resulta de que en esa reforma se iba a eliminar ese impuesto. Se iba a reducir del 1 al punto 5 y luego igual ya desaparecía. Y lo que entonces las empresas que tenían inmuebles iban a pagar sobre lo que llamamos hoy día el IPI. Ah, sí. Ok. O sea, que esa es hacer. Pero si usted no tiene inmuebles, usted no iba a pagar eso. Acuérdate que el impuesto sobre la renta es impuesto sobre la renta. Claro, claro. O sea, si tú tienes renta, pagas. Claro, claro. No pagas. Pero entonces este es un impuesto sobre activos, que es un impuesto mínimo. Exactamente. Y se ha quedado ahí. Ok. Acabamos con estas láminas para irnos a la pausa. O sea, vámonos entonces a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, hablamos con el licenciado Luis Castillo, asesor fiscal. Hablamos de cómo la DGI puede convertirse en una institución que recaude más, pero con las personas, con nosotros los contribuyentes, pagando de una manera más, vamos a decir, más suave. Que la persona vaya a pagar sin esa reticencia de caramba, tenemos una casa del terror detrás de nosotros y además no se sabe lo que se hace con nuestro dinero. Luis Castillo nos daba unas recomendaciones y hablábamos en esta ocasión del Solvet Repet. Así es que se dice, Luis. Solvet Repet. Mira, te cuento sobre eso. ¿En qué consiste? Eso consiste en paga y después tú reclama. Ok. ¿Qué resulta de que eso fue? Esa aplicación fue puesta en vigencia en el año 1947. En 1947. ¡Wow! Ok. O sea, tiene la vigencia de eso. Es algo demasiado viejo. Entonces, ¿qué resulta? De que en ese momento, ¿cuántas empresas habían aquí? Tres. Claro, claro. Segundo. De que realmente iban a visitarlo. O sea, eran fiscalizadas realmente. Era muy difícil de que realmente no fuese así. ¿Me entiendes? Era muy difícil. O sea, porque cuando, te aseguro, cuando el impuesto iba a fiscalizar y revisaba, realmente, normalmente quien tenía la razón era rentas internas. En 1947. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? De que eso fue ratificada en la reforma de la ley de la 1192, en el artículo 80. O sea, que fue ratificada en el 2006. No, no. En el 92. O sea, por la ley 1192. Pero luego fue eliminada por el artículo 23 de la ley 227-06. Ese sí fue en el 2006. Ajá, claro. Pero ¿qué resulta? Es que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Contencioso Tributario mediante una sentencia de la 1-98, de fecha 9 de enero de 98. Wow. Anulando todos esos artículos. Wow. Entonces, ¿qué resulta? De que nos vimos, no hemos visto con la sorpresa, o sea, en la gestión anterior, de que las empresas tenían todos sus recursos ante el tribunal y la DGI cobraba. O sea, y hacía embargo, hacía de todo. O sea, señores, fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando que si hay algo que la DGI hizo mal y uno lo reclama, uno tiene que pagar antes de que la DGI dé el veredicto de si está bien o mal. Y esto puede llevar a la quiebra a las empresas. Seguro. Wow. Entonces, ¿qué resulta? De que tú no habías hecho una fiscalización real, o sea, son sobre cruces de informaciones donde tú no tienes quizás un documento per se, no existe una persona que ha visto realmente esa operación y ya están haciendo esa reclamación. ¿Tú crees, Luis, que esto puede realmente volverse hacia atrás, dado que es lógico que si tenemos un recurso contra alguien que hizo algo que no está bien, en este caso contra la DGI, me den el chance de que se pruebe? Porque se supone que la presunción de inocencia es que hasta que se demuestre lo contrario, eres inocente, pues así mismo debería de ser. Correcto. Esto es universal, debería ser también con la DGI. Correcto, correcto. Es que, o sea, la DGI debe cobrar el dinero ya una vez el tribunal diga sí, o sea, sí procede. Entonces, hasta ahora no se está haciendo así. Tienes que pagar y entonces la pregunta del millón, ¿se devuelve? Sí, lo que pasa es que luego se le, es que mira, te digo una cosa, es muy difícil ya que la DGI devuelva. Devuelva, lo que te puede dar un crédito. Un crédito o algo, pero el tema es de que mientras tanto, mientras eso se resuelve, ya no existe la empresa. De hecho, ahora con el cambio de personal a la nueva, el nuevo PST, que ahora es PST, RCT, ahora lo que uno tenía acumulado en ganancia, eso está en veremos. Sí, sí, ya no se acumula, no se arrastra el saldo de favor. No se arrastra, pero y entonces lo de los años pasados. Sí, eso se debe reclamar, pero si en un año ya, a partir de este año, ya no lo arrastras. No lo arrastras. Lo anterior, ya eso se debe reclamar para una devolución. Luis, hay muchas personas interesadas en esto de la regularización patrimonial. Se sabe que junto con lo que sería esta, no sé cómo llamarle, hay dos tipos. Una cosa es el patrimonio regularizarlo y otra cosa es una amnistía para personas que tengan irregularidades. ¿Puedes explicar un poquito de esto en estos pocos minutos? Quizá debemos hacer un programa sobre esto. Sí, eso sería un programa, pero sí rápido te puedo decir que son tres modalidades. O sea, uno es, te puedes limpiar con todas las deudas que tú tienes. Eso es una gran ayuda. ¿Y qué se hace? Bueno, te eliminan todos los recalos de intereses, excepto que vas a pagar solamente el interés de un año, pero realmente es una gran ayuda. A las personas que tienen muchos años atrasadas, es una gran ayuda. Sí, entonces lo otro es regularización de la parte patrimonial. Tú pagas tu 2% y regularizas. Dices, bueno, pues yo tengo en banco esto, en cuenta por cobrar esto, entonces regularizas. Pero esto es solo activos. Sí, activos. No, por ejemplo, propiedades. Sí, sí, todo eso. Pagando el 2% puedes inscribirlo en la renta. Y además el gobierno recaudaría porque sería una entrada. Correcto. En caso de que no fuese así, ¿cuánto tendría que pagar? Bueno, es que imagínate. Es que no está contemplado. No, es que un aumento patrimonial no ha justificado ese impuesto. Entonces ahí ya es penalizado. Exactamente, pues es una gran oportunidad para que las personas, incluso, por ejemplo, aquellas personas que viven fuera y quizás no tienen esto regularizado. Sí, porque el tema es que si tú tienes mucho dinero y no lo transparentas, no lo vas a poder mover. Entonces, ¿para qué lo tienes? Claro, ¿para qué lo tienes? Entonces es el tema. Entonces la otra modalidad es en cuanto al impuesto sobre la renta. O sea, tú puedes decir, pagas en base al promedio de los últimos tres años, entonces ya tienes, o sea, tú pagas ya un 3.50 sobre ese promedio y ya tú estás fiscalizado. Ok, pero eso es para personas que nunca se fiscalizaron antes o para personas que tienen irregularidades y a fiscalizar. A veces no lo sabes, a veces no lo sabes. A veces uno tiene una irregularidad y no lo sabe. Exacto, tú no lo sabes y sabes que a veces cambias de contadores y eso. Entonces, en ese cambio, algunos... Te sale más barato pagar ese 3%. Te sale más barato. Esos costos ocultos, esas incontingencias ocultas que tú no las sabes. Bueno, pues si tienes alguna duda. Señores, pero estamos hablando de mucho dinero, 3.5%, porque personas... Primero, empresas millonarias serían mucho dinero y personas muy pequeñas también es mucho dinero, porque aunque se hable, vamos a decir, qué sé yo, de los 800 mil pesos que son el... que es donde se comienza a pagar el 25, ¿cuánto es el 3.5% de 800 mil? Sí, pero sale más barato que el 27 más recalgo de interés. ¡Guau! Es mucha la diferencia. Entonces, es una oportunidad para que todas las empresas que se sientan, que tienen algo no correcto, bueno, aprovechen y regularicen todo eso. Y no serán fiscalizadas desde el 2019 hacia atrás. ¿Desde el 2019? Hacia atrás. O sea, el único año abierto sería el año 2020. Ah, ok. ¿Y el 2020 sí estaría? Sí, ese sí, ese sí. Claro, porque este no se ha declarado. Exacto. Claro, claro, claro. Por supuesto. O sea, que eso es una... Todo el mundo es feliz. Claro. El contribuyente, el Estado, la DGI... El Estado también, porque va a recibir ese dinero. Todo el mundo es feliz. Luis, entonces en esos minutos que nos quedan recomendaciones para esta nueva DGI, ¿cómo es que hemos querido llamarla en este programa? Mira, yo diría que no solo a la DGI, sino también a los contribuyentes. Mira, si todos pagaríamos impuestos, las tasas impositivas podrían ser más reducidas. Por ende, las empresas serían más competitivas, tanto en el mercado local como en el mercado del exterior, permitiéndoles un crecimiento sostenido, aumentando el empleo y el desarrollo de nuevas tecnologías. Las bases para el desarrollo se crean con recursos, y estos se obtienen mediante el aumento de las recaudaciones de impuestos. Pero estas deben hacerse de una manera justa y eficiente. Exactamente, porque es que si no es justa y eficiente, ni el contribuyente lo va a pagar y va a seguir la evasión, ni el gobierno lo va a usar bien tampoco. O sea, si no es justa, esta es parte de la justicia. Eso es así. Y quisiéramos que en este nuevo gobierno, este fuera un punto importante, tanto de parte del contribuyente como de parte del gobierno. Estamos en un momento oportuno. En un momento muy oportuno. Es importante la regularización. Hemos visto que tiene muchas ventajas. Primero usted va a poder hacerle trabajos a compañías que estén regularizadas. Va a poder trabajar para el gobierno. Va a poder deducir los Citevis, que es un 18% de cada factura. Es mucho dinero. Y va a poder también reportar los gastos. Vale la pena hacerlo. Así es. Vale la pena. Tenemos un tercer socio. Y ese es el gobierno, amigos. Porque si el gobierno anda mal, nuestra empresa y nuestras personas también andamos mal. Luis, un minuto. ¿Qué se siente de ser un asesor fiscal? Esa figura que ha tomado tanta importancia en los últimos años. El asesor es un aliado de las empresas y del Estado. Exactamente. De ambas partes, vamos a decir. Ustedes están para servir y para ayudar. Y a veces lo que se le paga se puede devolver hasta poco, ¿verdad? Es poco. Para los beneficios que se obtienen. Para los beneficios que se obtienen. Y la paz. Principalmente. Eso no tiene precio. Principalmente la paz. Bueno, prometemos hacer un programa hablando de esta regularización patrimonial. que sabemos que les va a usted a interesar muchísimo en estas modalidades. Bueno, no tenemos más por hoy. Nos vamos a despedir. Esperando tener a Luis próximamente con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, continuando con su preferencia y su sintonía. Hasta la próxima. ¡Sí! ¡Chau! ¡Suscríbete! Gracias.